Bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda todo por acá? ¿Por qué salió la Barbie saliendo al aire? Que no debía salir al aire. ¿Qué es lo que tocaron? Es que, es que me quieren arruinar carrera. ¿Estás arruinada tu carrera, Barbie? Más o menos. Tienes arruinadísima la carrera. Pero me la quieren arruinar más, Elizabeth. No creo que sea así. No estoy convencida de que eso sea verdad. Confía en lo que te digo, Elizabeth. Es así. Estabas pelotudeando, estabas pelotudeando. No tengo buenas noticias, no tengo ninguna noticia interesante, así que voy a buscar desde acá. Si ustedes tienen algo en la carpeta, me lo buscan también. Hoy amanecí, me he despertado grillo esta mañana. ¿Cómo grillo? Bueno, ahí no saben, chicos, ustedes no fueron al colegio, no fueron, porque la literatura, no estudiaron. No fueron a la escuela. ¿Por qué decís eso? Para mí es Pepe Grillo. Había una, ¿cómo se llama esto? Una poesía que empezaba, me he despertado grillo esta mañana. No sé de quién carajo era, porque chicos, es horrible como los veo a los del estudio. No los veo, los veo, me están volviendo puta de una forma. El streaming vino a las radios, no al streaming verdadero, a reventar lo que ya se hacía mal para hacerlo peor. Bueno, es homeopático. Es homeopático, te pone la falta en el rostro. Sí, es tremendo. Bueno, ¿cómo estamos? Bienvenidos, buen día. Hola, Bebota, ¿cómo estás? Bueno, te decía que esta mañana me he despertado grillo, que de pronto sentí algo raro. Dije, no, me voy a quedar acá en mi casa porque no sé lo que siento. Es como algo extraño, no lo puedo definir, me duele la cabeza, estoy medio mareada. Me quedo en mi casa. No sé lo que sucede, así que como no sé lo que sucede, prefiero quedarme en mi casa y no tener que manejar, no tener que salir a la calle y todas esas cosas más complejas que a uno lo... es la señora que está sentada al lado de Botone. Sí, la señora... es Yusha. ¡Ah, Yusha! No, la señora que está atrás, de pelo corto. Una tía torta. ¡Ah, la tía Carlos! Es la tía torta. ¡Que venga acá! Conrado Nalé... Nalé Roslo. Conrado Nalé Roslo, malísimo, malísimo, porque no era un poeta bueno. Música porque sí, música vana, como la vana música del grillo, mi corazón. Qué linda poesía. Esto es disencillo. Sí, se ha despertado grillo esta mañana. Es muy de la rima. Así está. Chicos, yo tenía muy buena... era muy buena en literatura y todas esas porquerías cuando iba al colegio. Y me las acuerdo, las tengo en algún lugar de mi mente. No sé dónde. Claro, habitan. Están ahí. Bueno, este igual porque te levantaste en contra de este poeta. No me levanté en contra de nadie. Nalé Roslo. Te levantaste en contra de este poeta. Dije que me había despertado grillo esta mañana y nadie sabía siquiera qué es la existencia de Conrado Nalé Roslo. No, la verdad que no. Y pedimos disculpas a los familiares y a los deudos. Yo creo que alguna vez oí de hablar de él en Domingos para la Juventud. Nada más. Es muy de esa época, me parece. No, yo lo aprendí en el colegio, chicos. Yo no sé por qué en el colegio, a los que nos gustaba la literatura o estudiar poesía y todas esas cosas, nos daban unas poesías tan antiguas y que no, Manrique, Jorge Manrique, mi padre, esas cosas. Hermoso. Bueno, ahora tendrían que hacer una buena actualización de cómo se imparten estas enseñanzas. Por ejemplo, una materia que sea Twitter. Entonces los obligan a los pendejos y a las pendejas a que tengan que tuitear, por ejemplo. Un mes como si fuese en alguien distinto. Un 45 caracteres. Entonces ya ahí aprenden que... Está bueno, porque aprenderías otras cosas. Claro. A ver contenido. A ver unos contenidos que hoy uno no ve el contenido de todo lo que debería ver. Pero bueno, voy a empezar la mañana con el final trágico de un magnate tecnológico que se drogaba para no dormir y aprovechar cada minuto de su genialidad. ¡Qué título hermoso! Me encantó. ¡Qué título hermoso! ¿Qué tipo aprovechado? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Sí, bueno, es lo que tengo acá. Hablando de tecnología y todo lo demás. El 27 de noviembre del 2020 murió Tony... Pandemia. Sí. Un innovador tecnológico magnate, el hombre que creó el Amazon de los zapatos. Ajá. ¿What? Que impulsó una nueva cultura del trabajo sin jerarquías que revolucionó Silicon Valley, el que regeneró el downtown de Las Vegas. Mirá vos. El que refundó una ciudad en Utah. Sí. Y la convirtió en la sede de un proyecto utópico en medio del siglo XXI. Mirá qué... ¡Utópico! El tipo... ¿Vieron el partido anoche? Sí. Sí, claro. Yo lo vi. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hablamos del partido. Sí. Seis a cero. A mí me molestó muchísimo. ¿Por qué te molestó? A ver, quiero hablar con... Un pincha pelota este pibe. ¿Qué te molestó? Me molestó muchísimo, la verdad. Porque una cosa es... ¿Qué sentiste? Mirá, sentí como que un patotero de quinto año se le va a hacer el vivo a otro de otro curso. De segundo. De segundo. Pero para, Bolivia venía ganando fuerte, ¿o no? Bolivia, después del cambio de técnico, que cambió técnico, ganó partidos y se puso en zona de clasificación para el Mundial. No era un rival tan sencillo. No era un rival tan sencillo. Bueno, seis a cero, ¿no? A los hechos me remito. A los hechos me remito. No era un rival tan sencillo. Seis a cero, una bucaqueada como nunca antes. Pero por favor. No, era un partido de tenis. Era realmente seis a cero, me parece muchísimo. Yo, bueno, tuve en el medio del entretiempo algunas reuniones con directivos de la FIFA, de la Conmebol. ¿En serio? Porque pedí anular el segundo tiempo. ¿El resultado querías anular? No, no. Yo dije, bueno, ya vamos cuatro a cero. Evidentemente, ya estamos. Tampoco hay que pasar de la pija por la cara a Pueblos Hermanos. Si fuese... Hay que pasarle la pija por la cara a los Pueblos Hermanos. ¿Sí o sí? Se usa desde diciembre. Para hacerse los vivos, vayan a hacerse los vivos con los ingleses. Vayan con los canadienses, franceses, alemanes. Pero no, con los Pueblos Hermanos. El Pueblo Boliviano siempre ha estado muy hermanado con el Pueblo Argentino. Y así le devuelve esta selección. Ellos nos metieron seis goles, te habéis yo. Es que más vamos a la altura. En la selección, cuando la dirigía Maradona... Si lo dice el árabe, quiere decir... Y me tiene fueron los goles, chicos. Porque yo les quiero decir que me dormí muy temprano porque ya venía con este... De Messi. El primer gol fue un golazo de Messi. El segundo, del Toro Martínez. Después vino Julián Álvarez. Después vino Almada. Tenemos los goles. Messi, Messi. Tres goles. Un hat-trick de Messi. Impresionante. La gente miraba el partido en su casa y sentía que el Pueblo Argentino, cuando todo está perdido, se agarra mucho del fútbol. Agarrémonos del fútbol. Agarrémonos de esta porque si no... Tenemos los goles, Botone, para que los podamos recordar, poner... Sentir que la Argentina puede volver a salir campeona de todo lo que sea. Y que no tener nada en la heladera no significa más que un rato. Claro. Lo que vamos a escuchar es el primer gol de Leo Messi. Presionó el autor y va Messi. Tiene que ser el primero. Valdez va a decir primero. Messi sin exceso. Messi está... ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! 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 ¡Argentino! Casi un año después volviendo a su país. Volviendo a su tierra. Esperándole a la gente. Apareció el mejor del mundo. El mejor de la historia. Apareció el 10. Messi pone arriba a la selección. Ganó 1-0. Buena presión. Buena recuperación. Y cuando está de frente. Cuando tiene espacio. Cuando tiene tiempo. El 10 no falla nunca. Argentina arriba. Lo hizo Messi. Argentina 1-0. En tu cara, Rechimusi. No, no. Yo con este gol estoy bien. Yo quiero que gane Argentina. Por supuesto. El juego al que te molestó, Rechim. Y a partir del cuarto en adelante, es una pijeada por la cara. El de Almada. Es mucho. Sí, Almada. Me gusta la pijeada. A ver, escuchemos. A ver, vayamos escuchando de a poquito el segundo, el tercero. Y cuando ya te sentís la pijeada, vos levantá la mano. Ya aviso. Lo que escuchamos fue recién el primer gol. Una recuperación de Martínez que se la da Messi. Ahora lo que es, es al revés. Es Messi en su estado realmente genial. Le da, le sirve el gol al Lautaro Martínez. Un golazo. Un estado genial. Sí, pero vos fijate cómo todos están rosqueando a Messi. Que ya no es de Lautaro Martínez. Es que Messi le sirve el gol y el otro pelotudito entra. Por favor. A mí no me gusta, no, vos, no, me parece que es una falta de respeto a lo que le está haciendo a Lautaro Martínez, que yo puedo haber tenido diferencias en algún momento con él. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Lautaro? Si ni te registra. Sí, puedo haber tenido algún intercambio propio de este medio, alguna diferencia, pero no, por eso voy a dejar de reconocer el gran gol que hizo ayer. Así que... Y nadie le dice nada, Lautaro Martínez. Escuchémoslo. La pide Messi, eh. La pide Messi, le pica Julián, le pica Messi, se va Messi, va por el segundo. Messi para el segundo, Messi para el segundo, va Messi para el segundo, Messi para Lautaro. El todo está, el todo está... El todo está... Astuto, y además le dijo Tomás, empujar a Dios, Lautaro lo necesitaba, Lautaro es el goleador argentino, Messi se la dio, Lautaro la empujó, Argentina 2, Bolivia 0, el pase de Julián y todo. Messi se la dio, Lautaro la empujó. ¿Se acuerdan cuando estos mismos periodistas, no sé si este especialmente, se ponían muy nerviosos porque Messi no cantaba el himno? Ay, loca se ponían todas. ¿Cómo me pone, me pone, viste que la gente la pone mal eso? A mí en el fondo me encanta, aquellos que bardeaban mal y que de pronto tienen que dar vuelta y hacerse los pelotudos. Ay, soy amigo tuyo. Ay, ahora sos el que nos va a dar alegría. Panquequean. Pesadas. Esos mismos periodistas ayer en una radio deportiva se alegraban porque con este nivel Messi va a llegar al próximo mundial. Ah, estuviste muy conectado vos en todo. Pero cómo no, los chongos ayer chicos, el machirulaje estaba loco. Yo ayer me olvidé del partido, como siempre, y me fui a un restaurante, entonces en ese dos por uno fuiste, en ese restaurante estaba el partido. Ah, bueno, bien. Ay, yo dije, y entonces como yo no estaba ni ahí en nada, cada vez que había un gol saltábamos con mi marido. ¡Ah! Pero no sabía. Los putos saltarines. Los putos saltarines en un restaurante. ¡Ay, Argentina! ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Gnocchi. Dos por uno gnocchi. Ah, ¿no era 29? ¿Era 29 ayer? Era 15 ayer. No, no, pediste gnocchi porque tenés una promo de dos por uno. ¡Callate! No digas, no me hagas quedar como que voy. Es así, los días martes dos por uno de gnocchi. ¡Callate! Bueno, no me hagas quedar pobre. No, no somos. Somos un país pobre, chicos. Somos un país pobre. Somos un país pobre, por eso esta alegría del fútbol nos pone, nos convierte de nuevo en poderosos. Sí. En hermanos. No, necesita mínimamente un poquito de sentir que la vida no es una zanahoria que no podés alcanzar. Una potencia. Está bueno. ¿Escuchamos el tercer gol? ¡Ya la Julián! ¡Y mira la plata que le mete a Julián! ¡Mirá para Julián! ¡Ganó Julián! ¡Está el tercero Julián! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Mamita mía! ¡Mamita mía! ¡Ya no está queriendo! ¡No, mamita mía! ¡No, mamita mía! ¡Gol! ¡Mamita mía! ¡Gol! ¡Argentina! 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 ¡Argentina 3, Bolivia 0! ¡Metaforica! ¡Y el tridente ofensivo apareció una noche en el Monumental! ¡Uno de Messi, uno de Lautaro, el tercero de Julián! ¡El pase es una delicia! ¡Gana Argentina 3 a 0! ¡Grande, Leonel! ¡Grande! ¡Grande, Leonel! Un audio que quiero que escuchemos, chicos, por favor, de los oyentes, que se están mandando al 116404-101-5, sus audios. Hola, chicos. Me encanta cómo le chupan el culo a Messi ahora todos. ¿Ves? Hasta el Mundial anterior, Messi era un fracasador en la mierda. Sí. El argentino muy exitista, loco. Si no hubiéramos ganado en un Mundial, Messi no sería nada. Claro. Ay, ahora están todos con Messi, con Messi. Los otros jugadores también jugaban bien. Saludos, soy Mario. Pero no te pongas así. Tampoco te pongas así, hermano, acá bancamos a Messi desde siempre, a la concha de tu madre. Pero no fue para vos, es la concha de tu madre un oyente, la verdad que hace cualquiera. Un respeto a la gente. Pero no pongamos mal, chicos, tengamos la fiesta en paz. No, sí, pero... Traigo de entrada. Tampoco el de madre vocal. ¿También vamos a tomar unos tragos? Vamos a tomar unos tragos, sí. A ver, hacete una entradita. Sí. Preparé, no, 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 unos quesitos, yo estoy con la onda quesito. Yo quiero Roquefort. Claro, un picote. Yo ayer comí sopa la noche. ¿Comí sopa? Yo también, dos platos me tomé. Yo también, dos platos. ¿Qué fue eso lo que me hizo mal? ¿Sopa de qué comieron? Sopa de verdura, de verdura. Ay, bueno, eso te ha seguido. Ay, qué rico, ¿te la hiciste vos, Rechi? Me la hice yo porque a la mañana yo tuve que hacer, hice dos programas. ¿Cuántos programas hiciste vos? Sí, entonces a la mañana en el primero hubo columna de achuras. Bien. Entonces me comí todas las anchuras. Y en el segundo vino Narda. Entonces comí ya todo lo que es yogures, granolas, dulces. Llegué inflamada. Yogures, granolas, dulces. Claro. Hiciste una limpieza con la sopa. Con la sopa me hice una limpiecita. La limpieza intenté. ¿Vos te la hiciste vos la sopa, Elizabeth? La sopa la hice, por supuesto. El caldo lo hice yo. Y después le puse, a mí me gusta el, ¿cómo se llama? Cabello de ángel. Ah, y tengo una gana de comer sopa con fideos. ¿Qué? Sí, sí, sopa con fideos, chicos. Porque la verdad tenía ganas de fideos. Sí, sí. Tenía ganas de fideos. Perdón, no los quiero interrumpir. ¿Qué querés? Pero solo pasamos la mitad de los goles. Falta el gol de Almada. ¿Esto fue en el primer tiempo? Sí. ¿Esto fue en el primer tiempo? Tres goles en el primer tiempo, el último en minutos de descuento, que fue el que acabamos de escuchar. Ahora viene el gol de Tiago Almada. No, y el anulado. Pero, ¿ya estamos en el segundo tiempo? Ahora comienza el segundo tiempo. Muy bien. No te voy a decirlo bien, pelotudo. No, ustedes están hablando de sopa, hermana. La gente está hablando en el entretiempo. Estamos hablando de que la gente estaba feliz por este partido. ¿Cuál es el problema? ¿No se puede hablar de sopa y de fútbol? No, sopa y de fútbol. Gran programa. Gran programa. Fútbol. ¿Vos acordaste que tenías un amigo que llamaba Judíos y Plantas? Bueno, desapareció. Oh, la tenía en la manga. Por favor. Por favor. Desarrollá un poquito ahora. No puedo. Me encanta Elizabeth porque tenés esa cosa memoriosa que la alargás en el momento. ¡Tum! ¡Ay, somos hermanas de eso! Un ojotazo inesperado. Son los ojotazos que yo tiro. Después él te lo cuento fuera de micrófono. Por favor. Mi querido Richie Musique. Vamos al cuarto gol, segundo tiempo. ¿Y quién lo hizo, mi querido Árabe? Sí, Tiago Almada, el exjugador de Vélez, que ahora está jugando en el fútbol brasileño. Toca con Paredes. Paredes, lanza. Mirá la bocha que le metió a Molina. Molina al centro. ¡Está! ¡Golazo! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Déjate de joder! ¡Gol! No es manera de decir. ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Déjate de joder! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Una pelota excepcional de Paredes a Molina! ¡La bajó de primera! ¡Llegó de frente Tiago, que la había iniciado! ¡La mandó a guardar! ¡Y mira lo que es Tiago! ¡Dice Almada! ¡Argentina! ¡Golé de Argentina! ¡Cuatro! ¡Bolivia cero! ¡Golazo para un cuadrito! ¡Se lo hace ahí! ¿Qué hacían los bolivianos mientras tanto? La iban a buscar adentro. Tomaban chicha. ¿Ves? No es correcto esta posición que vos tenés. ¡Golamento boliviano! No es correcto. Perdóneme, perdóneme, pero me gusta mucho pelotudiar al rival. Sí, la verdad que es una falta de respeto. Yo pido disculpas en nombre de la Argentina al pueblo boliviano. ¡Oh! Porque la verdad... ¡Está muy embajador! Sí. El embajador de Latinoamérica, Martín Cuchemuzzi. Una cosa es el certamen futbolístico y una cosa es esto de, bueno, algunos oponentes en donde efectivamente se nos conjuga algo. ¡Oponente! Se nos conjuga. A ver qué se nos conjuga. Bueno, por ejemplo, la posibilidad de cuando revertimos en el fútbol, cuando revertimos la situación de subyugación que vivimos frente al pueblo inglés. Subyugación. Habla más lento, Martín, porque yo se invita y me cuesta seguir. Y cuando en el fútbol le ganamos a los ingleses, revertimos años de dominación. Bueno, entonces, la mano de Dios nos revirtió años de estar por debajo, sintiéndonos que nos habían matado a nuestros niños. Pero díganme qué le podemos nosotros cobrar al pueblo boliviano. Y, pobre, lo que les pasó encima cuando fue lo que les pasó del levantamiento. Bueno, nosotros les mandamos armas, ¿te acuerdas?, para el levantamiento. Les estamos diciendo, no sé, tendríamos que habernos dejado ganar, es verdad. La verdad que, yo no sé, y en caso de que no nos podamos dejar ganar, porque bueno, la situación está difícil y entonces nosotros, mirá, en esta no te puedo bancar, pero seis goles hacerle. ¿Por qué no decir, bueno? No se hicieron seis, se fueron bien. ¿En qué momento? Tampoco puede ser tan reconocido. ¿En qué año fue eso? Cuando dirigí a Maradona, chicos, en la altura, nos comimos seis goles de los bolivianos. ¿Cuánto hace, árabe? El 80 habrá sido eso. ¿No es las que prescriben, gordo? No, en el deporte no prescriben nada. No, no, sí. Bueno, viste que los periodistas deportivos están hechos de eso, de recuerdos y rencor. ¿Otro gran programa? El periodista deportivo está hecho de, es un memorioso que recuerda y se enoja frente a otros amigos como él, en un programa de radio, de televisión o ahora de streaming, donde recuerda cosas de, porque en el año 78, cuando viene y hace el gol, en ese momento, entra, vale, por favor, recuerdos y rencor, por favor, hace un tango con recuerdos y rencor. Y yo recuerdo al pueblo boliviano también pidiendo disculpas por esa goleada. ¿Quién pidió disculpas por esa goleada? En ese momento el jugador, el 9 creo que era Estebanes, era Alejandro Estebanes. Alejandro Estebanes, el huevo Estebanes le decían, el 9. ¿Por qué tenía un solo huevo? Porque lo habían operado. Sí, exacto, se le decía. Como la Barbie. Claro. ¿Vos tenés un solo huevo, Barbie? Claro. Tienes un solo huevo. Sí. Por eso se hizo punto. Mi unigüevo azul ayer se me... Es como un solo huevo tiene. ¿Podemos escuchar el quinto gol? Y quiero saber con cuál estás en desacuerdo, Richie Mussi. A partir de acá en adelante. Todo. Presiona otra vez, gana bien Thiago. Palacio gira, va para Messi, se viene a Argentina. Va Messi de frente. Es el quinto. Messi es el quinto. Messi es el quinto. ¡Messi! Argentina, el 10, el mejor de todos. ¡Gol! ¡Messi! ¡Gol! ¡Argentino! Yo quiero un gol más. Cuando hay cinco, quiero uno más. No, yo con tres estaba bien. ¡Qué sabe! ¿Qué te hace más mejor? Claro. El 10, el mejor, el de siempre, el que nos quita la sonrisa. ¡Vamos! El que nos hace tan felices, el capitán. Messi volvió, Messi la manda a guardar el segundo. Argentina, cinco, Bolivia, cero. ¡Bien! Otra vez el 10, el mejor de todos los tiempos. ¡Cinco! ¡Adentro! ¿Qué hacía? ¿Qué hacía mientras tanto los bolivianos? Lloraban. Y sí, lloraban, recordaban. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. ¡Oh! ¡Ay, llora! ¡Oh! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! Me duele Bolivia. ¡Hoy me duele Bolivia! ¡Hoy te duele Bolivia! ¡Hoy me duele Bolivia! ¡Eh! ¡Y mi corazón idiota siempre brillará! ¿Qué es eso? ¡Es el marciano! ¡Y yo te amaré! ¿Pero fueron patateros los bolivianos? ¡No! ¿Por qué los trató así? ¡Pero no los trató! ¡Es que no se hubieran hecho mal! ¡No, caras, si hicieron mal! ¿Pero patateros? ¡Pero patateros! ¡Es fútbol, chicos! Tráemelo, tráemelo, tráemelo. ¿Qué tenemos un oyente que habla sobre Bolivia? ¿Qué dicen? Buen día, Nero. Reggie tiene razón. Tendremos que haberlo dejado en 2 a 0. Ahí está. No tanto humillazón a los hermanos bolivianos. Recién fui a la verdulería y me cobraron 6.000 pesos el kilo de tomate. Me dijeron 1.000 pesos por cada gol. Claro. Bueno, eso también es cierto. Bueno, te vieron la cara. Eso también es cierto, que ellos van a empezar unas microvenganzas. ¿Ven por qué yo estoy haciendo diplomacia? Microvenganzas desde la verdura. Sí, desde la verdura. Que ya está impagable. Ajo, limón, ajo, ají, salbaco, perejil. Y también cuando se venden los corpiños y las bombachas en la calle. Ah, y no se os ocurra comprar ahora. Carísima. Por eso tomamos sopa porque era la última sopa que podíamos tomar. Ya nos la veíamos venir. Sí, guarden la verdura en el freezer. Ahora va a ser carísimo. Ahora va a ser, Cari, ¿y te la cortaste toda vos a la noche? ¿Te cortaste toda la verdurita para hacerte la sopa? No, compré la bandejita, compré la bandejita. Está bien, está bien, está bien. Me parece muy bien. Bandejita, sopa de verdura. Sopa de verdura, que espero que venga lavada, la verdad, porque no la lave. No, se cocina. No, se quema todo con el hervor. Ya está. No, compro la bandejita porque pienso que todo lo que sobra feo lo ponen en la bandejita. Y estás bien pensado. Pero el calor mata todo. El calor mata todo. No, chicos, no, el calor no mata todo. Después lo mixeas y queda una sopita crema. Pero no le hizo mixeo, se lo comió como entera. Ah, para estar más llena. Sí, claro. Claro. No, no le puse fideo, no le puse nada. La tomé así sopa. No, no le podés poner fideo. Vos estás loco si le pones fideo. Vamos a escuchar el último gol, donde ya nos declaramos competentes para lo que sea. Sí, venga. Jugando para Palacios. Y si tiene ganas, capaz que hay sexto. Se viene Messi. Y va por el sexto Messi con Paz. Otra vez con Messi. Si tiene ganas al sexto Messi. ¡Messi! Déjense de jodar, muchachos. Paz te cierren todo. Hat-trick se lleva la pelota a casa. Hace lo que quiere. Acelera. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡No te vayas nunca! ¡Por favor, quedate! ¡Qué felices somos con vos, 10! ¡Qué genio! ¡Figura mundial! ¡Mirá lo que sos! ¡Nos hace reír, nos hace llorar! ¡Messi mete el sexto! ¡Un gol extraordinario! ¡Hack-trick se lleva la pelota! ¡Viejos son los trapos! ¡Un fenómeno! ¡Sí, para reírse! ¡Para guardarlo! ¡La gente de pie se rompe las manos! ¡Argentina! ¡Soy Bolivia, 0! ¡Hack-trick de Messi! ¿De qué escucharon? ¡Pero por qué! ¡Messi sacaron! ¡Pero viejos son los trapos! ¡Es un dicho! ¡Y sí! ¡Pero por qué! ¡Refiriéndose a quién! ¡Por eso! ¡A Messi! ¡Sí, Messi es joven! ¡Por eso! ¡No, pero futbolísticamente tiene una edad para el retiro ya Messi! ¡Tiene 26! Bueno, pero es una persona que hace todo perfecto. ¡Claro! ¡Con esta derrota Bolivia queda en zona de repechaje! ¡Los que quedarían fuera del Mundial serían Venezuela, Perú y Chile! ¡En que la ven por la tele! ¿Ves? ¡Vamos a clasificar, chicos, al Mundial! ¡No es que si te invitan! ¡Pero abrí los ojos! ¿Van no entrar a Argentina? ¿Van no estar en el Mundial? ¡Ya ganó! ¡Decid eso los chilenos! ¡Tuvimos épocas muy oscuras, Rechi! ¡De estar fuera! ¡Pero comercialmente no se la van a perder! ¡Pero como campeón vaya o no! ¡Está mejor! ¿Qué dijo la señora? ¡Pero como campeón no va como... ¡No, no! ¡No significa que hayas sido campeón el año pasado que entras directamente! ¡Ah, no es como el concurso de reinas que van las reinas que ganaron a entregar la corona! Es un concurso de reinas, es un concurso de reyes. Yo quiero hablar de un tema, ya que estamos en el fútbol, capaz que Barbie vos me podés ayudar. A ver. De cómo Gago, antes de entrar a Boca, ha dejado en pésimo estado, según lo que ha dicho el dueño de una casa que alquilaba carísima en México cuando estaba siendo director técnico allá, que dejó la casa en condiciones, chicos, deplorables. ¡Gago! Nos llama la atención porque no es tan negro, Gago. Sí, sí, yo lo que quiero decir también... No es negro, negro. No, no. Antes que comience la barra... Está muy rico. ...que está buscando la información, quiero decir que... Sí, yo también la pedí, pero no me la dan. ...el mexicano quedó muy resentido con Fernando Gago, porque Fernando Gago... El mexicano nos odia. Sí, sí. Vamos primero, no es con Gago, es con toda la Argentina, ¿ok? Pero, ¿por qué decís? ¿Futbolísticamente? ¿Futbolísticamente? Sí, sí, no sé. Acá sí, ya lo encontré, ¿eh? Ya lo encontré y dice... Esta casera de donde vivía, a través de la cuenta de Instagram, tía Pati Pacele, se llama. Sí, igual tenemos la foto que supuestamente en algún momento lo están cargando, así que ya lo podremos ver. No estaban cargados, pero bueno. ...acusó de entregar la casa de mal estado, lo que ha generado un nuevo escándalo... Se trata de Fernando Gago, quien recientemente dejó... Habla bien, leí bien. Decidió abandonar la ciudad en condiciones deplorables. Mirá cómo dejó la pileta verde, dijo, la dejaste... Le dijeron, yo ya me acuerdo de todo, así que no se falta ni idea. Le dijeron, la pileta la dejaste como salsa de guacamole. Sí. El living, el living que la gente que está mirando ahora por Inst, por YouTube, Pop Radio 101.5, el living un desastre, con soretes de perro arriba del... No, me parece muchísimo. Ahí está, meado por los perros. Todo pijeada la casa. Todo pijeada la casa, unos roñosos. Se robó los aires acondicionados, retirados. Mirá, ahí está el living, ahí vemos el living, un sorete arriba, un sorete que fue limpiado arriba del living. No, 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 no. Y los aires acondicionados arrancados de la pared. Gago no necesita arrancar un aire acondicionado de la pared, chicos. Lo estuvo vendiendo. Ahí está, el aire acondicionado arrancado de la pared. Eso lo hicieron para culparlo de alguien. No, 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 no. Nosotros no estamos de acuerdo. Pido la anulación de los goles de Gago. ¿Qué goles de Gago? Si Gago no jugó ayer. Ah, por eso. No jugó a Acher. No. ¿Y dónde está ahora? Va a ser entrenador de Boca. Viene para Boca. Pido la anulación de su nueva designación. De su contrato. Ahora va a vivir en Nordelta. Yo no sé. Si yo no vivía en la casa, yo averiguaría. Capaz que la dueña anterior de México, que ya te digo, nos odian los mexicanos, puede ser una conchuda. Puede ser una conchuda porque aparte ni siquiera tiene la cuenta abierta. Es una cuenta privada la que tiene ella. Entonces, bueno, yo desconfío de la gente que tiene cuenta privada. Sí, sí. Algo querés ocultar si tienes cuenta privada. Seguramente, sí. ¿Qué? No, duele, la verdad que duele. ¿Qué te duele, Robert? Pido disculpas al pueblo mexicano en nombre de los argentinos. Ya le pediste disculpas al boliviano. Ahora le vas a pedir al mexicano. Pido disculpas al pueblo mexicano que, si bien pueden tener algunas adversidades frente a nosotros también, nos han regalado grandes cosas. A saber, bueno, María Mercedes, Mariana del Barrio. Talía, Talía. Marimar, claro. Todo Talía. Todas las novelas de Talía para poner Talía ahora. El Chavo. A la negra la robaron. Florinda Mesa. A vos te robaron negra. A mí me robaron y tienen mi celular y fui con la policía y le dije, está ahí, está ahí porque me lo está diciendo el otro, el coso. Y me dijeron, no, no, pues no vamos a entrar. Pues que no vamos a entrar ahí. Pues no, pero son muy, muy, muy corruptos. Son peores que nosotros. Entonces soltamos la mano al pueblo mexicano, acompañamos a Gago y, es más, están llegando a tu casa los aires acondicionados robados al pueblo mexicano en compensación te estamos entregando los aires acondicionados por tu faltante. Era lo que yo quería porque se llevaron mucho ese día en la playa. Yo no sé por qué teníamos tantas cosas en la playa. ¿Dónde no tengo que alquilar auto? ¿Dónde en México? ¿Dónde? ¿Cuál era? Eivis. Eivis, Eivis. Eivis no alquiles nubes porque también te roban ellos. Bien. Dijimos, ay, qué suerte, el auto no lo robaron porque se robaron la llave del auto. En el auto quedaron 500 dólares. Se lo robaron los de Eivis. Los de Eivis. Ah, entraron a robarte 500 dólares al auto. Claro, ellos ahí tenían otra llave, se lo robaron, robaron la plata y dijeron, no, nosotros no tocamos nada. Hijo de puta. Qué gente del mal, qué gente del mal, pero por eso, yo creo que se lo merece. Gago fue a hacer justicia. 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 Tengo debajo de esto, no sé qué, que me molesta cantidad. O sea, que ahí, vamos a poner un tema de Thalía. Sí, por favor. Arrasando. Arrasando. Arrasando, Gago. Vamos, arrasemos con México. Agarrate las cosas. Robate el... Sí, me ale, me ale ahí. Entra un. Sí, cagale arriba de la cabeza. Eso, cagale ahí, cagale ahí. Listo. Ahora agarra todo. Mealo. Agarra. Sí, la pileta no le pongas nada. Sí. Guacamole, tira guacamole a la pileta. Tira arriba. Que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza. Cuando triunfas en la vida, va creciendo más la envidia. Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas. No sabes que Lobos están a tu lado, pues les va de maravilla. La apariencia más sencilla, nunca faltan los burrones pobres.